Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera en Bacaca lo corren Y en el otro lado han querido matarle Ese lindio Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo lo que ofenda a los Sánchez Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque así se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos San a los Sánchez hombres con historias Y si no me lo quieren creer Y si no me lo quieren creer Ya muy pronto volverá a mirarnos Que los hombres son valientes, no se les puede negar Lo digo por el corrido, que ahorita voy a cantar De un hombre que hay en la sierra Quisieron hacer cenar A un lado de Mazatlán, ya lo estaban esperando Un grupo de pistoleros, tenían la orden de matarlo Pero no sabían que de frente, no iban a poder lograrlo Tenía Manuel el peinado Y dos que lo acompañaban Traían tres cuernos de chivo, que sabían que no fallaban Los tres eran de valor No le tenían miedo a nada Nos tomaron por sorpresa Que aún no lograron matar Pero el peinado y cabada Le supieron demostrar Que eran hombres decididos Que no se sabían rajar Terminó la balacera Y cinco muertos quedaron Manuel llevaba tres tiros Que no lograron tumbarlo Que no lograron tumbarlo Que a los cuatro pistoleros Al infierno los mandaron Ya con esta me despido Ya con esta me despido Y un consejo voy a darles Para matar a un valiente Tienen que saber llegarle Por reactuar sin precaución Por reactuar sin precaución La vida puede costar Al compadre de los amables Bajo sexto y acordeón Voy a cantar Voy a cantarle el corrido A mi compa Lucas León En un ranchito apartado Las guajas y más de su nombre Miraron nacer a un niño El que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe El famoso coronel A Juanito no le busques Mucho cuidado con él Música Lucas León es respetuoso A todo sabe tratar Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Música Trae una pistola escuadra Con el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer daño Solo defiende su vida Música Las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención Y no le importa si por una Un día pierde el corazón Música Música Huevito de Sanadona Te llevo en el corazón Y nunca me dejo de nadie Si es que tengo la razón Mal vale que no me busques Así dice Lucas León Así dice Lucas León Música 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 Música